bienvenidos gente bonita gente preciosa como están salen a todos desde donde quiera que estén bienvenidos a un sábado dimachoso hace rato que ya no decía ese término verdad sábado dimachoso ya lo vamos a empezar a retomar un poquito más oigan se me olvidado enseñarles hace como dos vídeos desde hace dos vídeos que hice un encargo a una chica que hace unos muñequitos de crochet creo que se le llama así que son de esos tejidos y no se los había enseñado y esto se asomó lo había puesto por instagram una foto y una historia pero en un vídeo tal cual no lo he puesto así que miren nada más qué cosa a poco no es bellísimo digo es como a tipo como se les dice esos muñequitos no es el término la verdad del que nada más son como sus ojitos y se alcanza a ver la negrita y ya pero está bellísimo de todos modos me encanta porque vean hasta el detalle del dombra este es el traje típico que él utiliza para sus canciones como daidito su pelita de helado a poco no es increíble sí me encanta me fascina muchas gracias a la chica que me lo hizo que es de la página de deco crochet los que andamos por estos rumbos mexicanos les voy a poner el link abajo por si quieren uno ella lo hace a es como de 20 centímetros sí pero ella lo hace a como tú quieras yo después le voy a encargar uno con su trajecito rojo y su micrófono o uno con la chaqueta esa donde dice de de q estaría muy bien pero luego se los enseño pero él nos va a estar acompañando todas las habas lo va a poner lo vamos a poner como por aquí aquí nos va a acompañar agárrese de ahí ahí no se ve ahí ahí lo vamos a poner de hecho también me hicieron a mis hijas oh vean si se parecen si se parecen por el cabello este es mi jantores este es mi jaisis y qué tal el muñequito de dimash que se ve al hombra caramba sí claro ok pero ya pasando a lo que es la reacción porque si es una reacción la verdad es que he visto el título de esta canción pero nunca la había escuchado apenas ayer que me puse a investigar porque no hay mucha información de este por primera vez dije voy a hacer un vídeo pequeño no voy a hablar mucho vamos a verlo ok la canción de crying the crying que se traduciría como el llanto de la grulla ok esta canción de vitas este famoso compositor cantante actor diseñador de modas ruso que les hablé un poco en el vídeo de ópera 2 si no lo han visto se los voy a poner por aquí para que lo chequen y este bueno esta canción es de él de hecho él la musicalizó y la compuso también en ecuación de letra y ese es su álbum audio visual connect series vitas del 2008 en donde también viene incluida la de ópera 2 que les repito ya hice un vídeo de eso les hablo un poquito a fondo de más o menos el problema que surgió entre dimash y vitas que después de la reacción les voy a ahondar más pero bueno a gran escala recordemos que operados yo creo que ha sido la canción más galardonada y más famosa de vitas y que bueno en ese momento que dimash la cantó creo todo un este embrollo mediático ok les repito después de la reacción les voy a comentar más esta canción dimash la cantó a la edad de 14 años y 14 15 años allá por el 2008 y desgraciadamente no hay un vídeo tal cual ni presentación busqué por todo internet y no vi nada de hecho estaba viendo que si había una presentación de un programa en el cual él sale cantando pero desgraciadamente youtube la bloqueó la bajó y la eliminó no sé por si fue por cuestiones de lo que más adelante les voy a hablar con que fue todo este embrollo con no debitas porque obviamente esta presentación fue mucho tiempo antes de todo este problema pero yo creo que después de eso yo creo que esas canciones fueron como anuladas de la plataforma de youtube les repito solamente es el vídeo de una imagen pero me parece lo más adecuado porque no sé si esa imagen que está en el vídeo sea de esa presentación que fue bloqueada ok ya me acomodé tuve que pasar pequeño dimash por acá a ver si no lo tapa la miniatura si no ya ni modo que se asome pero si no no entra la miniatura verdad este vamos a empezar ok les repito no sé si esta imagen donde se ve el cantando sea de esa presentación este vamos a ver si el cantando sea de alguna manera los specifically leores dos de algunas personas meÉs que son información y optarían sin te van a ver si asome de Jegiencia ¡Suscríbete al canal! 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 O sea, el hombre es muy talentoso, se tiene que reconocer, o sea, no podemos nada más decir, no, nada más, de más, de más, o sea, no. Vitas es muy talentoso, fue uno de los iniciadores de estas voces masculinas que lograban notas muy, muy altas. Vitas es un contratenor, o sea, sé que es en cuestión de voz masculina, es lo más alto que los hombres pueden llegar. Podría ser una soprano como la mujer, es el equivalente, digámoslo así. Entonces, Vitas fue casi de los primeros, ¿no? Pero la verdad es que estoy impresionada con lo que acabo de oír. ¡Wow! O sea, 14 años, no, 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 ¡vete! 14 años, y esa voz tan madura, oh, por Dios, fue una delicia escuchar esto, de verdad, es muy, me gustó la melodía, me gustó cómo lo hizo. Les repito, Vitas, les voy a dejar el enlace abajo, me eché una de él, y a mi gusto... Ya les había dicho en Operados que Vitas es bastante melodramático al momento de expresarse en el escenario. Y aparte, me fijé que en esta canción, él siempre trae una sonrisa en el rostro. Cosa que buscando la letra, nada que ver, o sea, no hay como una conexión entre lo que me estás cantando y lo que me quieres expresar, o al menos yo lo entendí así. Ahorita les voy a hablar de la letra, pero no quiero pasar de alto en esto. ¡Wow! Con la profundidad que se oye en la voz de Dimash a esa corta edad. ¡Wow! Estoy de verdad realmente impresionada. Me ha gustado muchísimo esta canción. Mis queridos aplausos por el amor de Dios. ¡Qué maravillosa interpretación! Es una lástima, de verdad, que YouTube me haya bloqueado ese video. Porque si solamente así, en audio, me conectó mucho, me comunicó, me transmitió mucho, no quiero ni pensar lo que hubiera pasado o ver el video de él haciendo esta presentación, su interpretación. Yo no dudo que haya sido maravillosa. ¡Ay, qué lástima! ¡Dios mío! O sea, si alguien tiene ese video, por favor, les ruego que me lo pasen. O sea, de verdad, yo creo que ha de ser una joya. ¡Wow! ¡Wow! Y además, voy a volver a repetir esa parte, donde al parecer aguantó mucho la nota. Déjenme buscarla. Espera, me estoy buscando la parte, pero es que... ¡Wow! Lo estoy escuchando otra vez y es increíble. Son como unos 10, 11 segundos. O sea, digo, si lo comparamos con las notas largas que hace en la actualidad, que yo creo que la mayor ha sido de 24 segundos, que la podemos oír en la de Jamaica o Sinful Passion. O sea, 14 años y el muchachito aguantando una nota, pues, de rango vocal, yo creo que bastante amplia. ¡Wow! ¡Wow! ¡Otros aplausos, por el amor de Dios! ¡Otros aplausos! Creo que esta canción va a pasar al álbum de las favoritas, ¿verdad? ¡Oh, my God! Déjate, coloco para acá. Ahí quedó. ¡Wow! Muy bien, increíble, increíble. Esas notas profundas, graves que hace. ¡Wow! Sí, me recordó mucho a la canción de Aliyah en cuestión de música. Es una balada. Y recordemos que esa canción Dimash la cantó cuando tenía 13 años. Y bueno, ya verán el video si lo checan. Bueno, hasta las lágrimas me hizo rodar el muchacho. Es increíble que a tan corta edad, de verdad, tenga un nivel de transmitir el mensaje de la canción brutal. Brutal. Por eso es uno de los grandes Dimash. De verdad, es tan completo, tan completo. Pocas, pocas interpretaciones, pocas artistas, de verdad, me hacen algo aquí. Y él lo ha hecho varias veces. ¡Wow! A grandes rasgos. O sea, la canción es como de amor, pero no están juntos. Les voy a leer un pedacito así tal cual, ¿ok? Me encuentro con tus ojos durante mucho tiempo. No hemos hablado de amor. Lloraré con una cuña de grullas. Te quiero y responderás con viento contrario. Te quiero. Tengo bastantes palabras como la primavera tiene muchas flores. Solo que esas palabras no logran decirse. De todos los soles que yo amaba, solamente la luna podría compararse contigo. Y ahí se repite el coro que es lloraré con una cuña de grullas. Al viento diré te quiero. Y el contraviento responderá te quiero. O sea, de parte de ella. Una cuña de grullas es como vuelan normalmente los pájaros. Todas las aves. Estaba viendo. No les quiero echar una clase de biología, ¿verdad? Las grullas poseen un sistema de comunicación vocal muy grande, muy amplio. De hecho, cada especie de las grullas tiene un tono y un volumen específico. Y esto, lo que les decía de las grullas, su tráquea es tan larga que tienen la capacidad de que su sonido se escuche hasta dos kilómetros de distancia. Entonces, yo creo que incluso hasta la letra podría ser algo parecido cuando dice yo grito al viento te quiero. Que ese te quiero es tan grande que es capaz de escucharse a mucha distancia y que tú me respondas de regreso te quiero al contraviento. ¡Ay, qué lindo! No lo había visto así, sí. Pero les repito, lloraré en una cuña de grullas. Las grullas vuelan en cuña. O sea, en esta forma como una cuña. Sí, como así. Y es muy específico porque se acomodan inteligentemente y tan... ¡Ay, este sentido de supervivencia tan cañón que tienen los animales! Se acomodan en esa manera para poder volar mejor. Para que el aire que genera la de hasta el principio y así van como en tren fluya perfectamente para beneficiar a las demás. De hecho, se colocan justo como a la orilla del final de las alas empieza la otra. Y por eso se hace esa forma. ¡Guau! Poquitas clases de biología aquí para que entendamos la letra. Pero, ¿qué tal? Es una bella letra. Un tanto triste también. Pero les repito, yo cuando vi esa presentación de Evitas dije... Y él sonriendo digo... Como que no va acorde. Pero ya entrando a lo que nos traje chencha porque yo dije que este video iba a ser pequeño y por lo visto... Creo que fracasaré otra vez. Les voy a hablar rápidamente de todo este embrollo que se generó a partir de Ópera 2. Que surgió debido al parecido de sus voces. De la capacidad tan alta de cantar que tienen ambos. De hecho, en un principio o en su momento, Dimash tomó como honor que lo compararan de cierta manera. O que lo vieran como otro Evitas. ¿Por qué? Porque les repito, a pesar de todo, hay que reconocer, no hay que ser impidiosos, hay que reconocer que Evitas tiene una gran carrera. De hecho, en el 2009, Evitas recibió el título de artista del pueblo chino. Y es el artista ruso más famoso en ese país, en China. Así que, de hecho, hay bastantes como similitudes, ¿no? O sea, los tonos... Entre Dimash y los tonos altos, que ambos han logrado un gran éxito en ese país. Cantan en varios idiomas ambos. Y, bueno, su voz es muy peculiar, ¿verdad? Entonces, dejando de lado esas comparaciones, Evitas también es talentoso, ¿ok? Yo sé que después de Dimash ya no hay nada para nosotras, ¿verdad? O sea, ya no hay alguien que venga a movernos como él. Pero no por eso vamos a menospreciar o decir, no, los demás no sirven o no cantan. No, claro que no. Ok, vámonos a los hechos, ¡rápido! El 28 de enero del 2017 es cuando Dimash canta Ópera 2 en este concurso de The Singer en China. Y, bueno, desde ahí surgieron rápido las comparaciones. De hecho, lo empezaban a llamar el Vitas Kazajo, ¿ok? E inmediatamente empezaron a escribirle en las redes sociales a Vitas. Pues no con mensajes muy, muy lindos, ¿verdad? Al contrario, se dice que fueron bastante agresivas. Diciendo que Dimash era mucho mejor que él, que cantaba mucho mejor que él. Y fue tanto que cuatro días después, el 12 de febrero del 2017, Vitas exhibe todo esto a través de sus redes sociales, todo, pues, estos malos comentarios hacia su persona. Y que, bueno, él no concebía eso porque él respetaba la creatividad y la persona de otros artistas, ¿no? Es cuando entra Dimash a, pues, poner a un estrategiato a todas las chicas, este, tan efusivas que él, pues, estaban haciendo sus comentarios diciendo que pararan, que pararan todos esos comentarios negativos. Escuchó que lo llamaban el Vitas Kazajo, que él respeta mucho a Vitas, les repito, por su carrera y, pues, sus cualidades vocales, su talento. Pero que, a pesar de que pudieran sonar tal vez iguales, cada quien es único, él tiene sus tonos y la manera de cantar. En cuestión de modulaciones, también hay variaciones. Entonces, que dejaran de hacer ese tipo de comparaciones. También todo este alborote hace que los productores y los poseedores de derechos de autor de la canción de Ópera 2 descubrieran que Unant TV, que es la productora del programa de The Singer, pues, había transmitido la canción sin su consentimiento, sin su permiso, ¿ok? Entonces, se tendría que llegar a un acuerdo legal. Lo que yo creo que resultó en que Dimash no volviera a cantar Ópera 2. Y, no sé, estoy yo divagando tal vez, pero por cuestiones de que me dicen que esta canción es de Vitas y fue bloqueada por YouTube, a lo mejor también hasta le pegó a esta bella canción. Y por eso me la bajaron, ¿verdad? Pues, además de que yo también yo creo que Dimash ya no la volvió a cantar para evitar este tipo de comparaciones y las agresiones que puedan surgir entre grupos de fans, ¿ok? Entonces, en poquitas palabras, ese fue todo el merequetengue que se dice que pasó. No seamos tan apasionantes, chicas, de verdad. O sea, el sol sale para todos, para todos. Tenemos preferencias y gustos. Pero, pues, hay que ser, este, buena onda, ¿no? No hay que tirar envidia ni nada. Yo creo que Dimash ha demostrado, y sin ninguna intención, ¿eh? Eso me encanta. Ha demostrado que es un gran talento y aparte algo, no olvidemos, algo de lo cual nos encanta a él, nos enamora y todo, es el ser humano que es. No olvidemos eso, ¿sale? Entonces, cuando empecemos a atacar, porque incluso, déjenme confesarles que en Tredeers, ahí, o sea, echan unas peleas que qué bárbara, bueno, de novela, ¿no? De Rosa de Guadalupe. Que digo, ¿qué onda, no? O sea, por el amor de Dios, apliquemos esa bella filosofía de Dimash que dice que nadie es más que nadie, que podemos convivir en paz, en tranquilidad, y este mundo sería mucho mejor. Hay que tener mucha humildad en el corazón y en el alma. Así que, por favor, hagamos énfasis, digo, por algo lo admiramos, no nada más porque cantamos, o bueno, no sé, ¿no? Al menos yo, yo sí lo aplico. Creo que hay mucho que aprenderle a él. Entonces, llevámosle a cabo, chicas, todas viviendo en paz, ¿ok? Espero les haya gustado este video, esta reacción. Me encantó la canción, me maravilló mucho. La voy a volver a escuchar otra vez, de mis favoritas. Oigan, ahora sí no les hablé en casa, va para la otra, porque ya no quiero extender más este video. Me permití a mí misma que iba a ser pequeño. Oigan, pero vamos a hacer esta bonita tradición. Les voy a enseñar mi cuaerro, ¿no? Ay, Dios. Bueno, tachoneado, ¿verdad? Vir, sí, porque ya vi que dije mal el número uno en el video pasado. Entonces, vir. Y aquí, ya me quedé ahí. Ya no hay ush, ya no hay ush, ¿ok? Tengo, les repito, después los voy a hacer en video. No, no están ciertos mis cuernos. Todo lo que escribo, porque de verdad, lo tengo todo apuntado. Pero, ok, eso fue todo por hoy. Les mando un beso y un abrazo enorme. Recuerden seguir suscribiéndose al canal de Dimash, ver los videos oficiales ahí, seguirme en mis redes sociales, y Saubo, nos vemos en la que sigue. Bye. Chau. Chau.